Por eso nuestros productos se encarecen tanto en el supermercado, porque efectivamente todo depende del precio de los carburantes y sabemos cómo está el precio de los carburantes, simplemente quería matizar eso. Bueno, estamos en una situación que nos podríamos encontrar y no sería ser agorero por el estilo, que el Euribor estuviese al 2% en el año que viene. Claro, esto que supone, pues encarecimiento a las hipotecas de tipo variable, como muy bien ha explicado Daniel Lacalle, no de los que tienen tipo fijo, también hay que decirlo, la restricción del crédito, como muy bien ha explicado Juan, es que se acabó eso, el dinero gratis, es que aquí parecíamos en Europa abonados a las teorías de Eduardo Garzón de si va mal da igual, imprimes billetitos y todo funciona, es lo que hemos estado haciendo y claro, no funciona y por eso nos va, había que subir los tipos, la Reserva Federal o el Banco Central Británico llevan haciéndolo desde hace meses y ahora de repente, yo ayer leí en la prensa que se echaban todas las manos a la cabeza porque han subido 50 puntos básicos en lugar de 25, pero claro, ¿qué esperaban? Como decía Daniel, es que incluso han sido demasiado conservadores en lo que están haciendo y por otro lado, y también es preocupante, claro, van a subir los intereses de la deuda pública y claro, es que tenemos una deuda pública del 120% del PIB. Está muy bien que Bruselas ponga remedio, pero como decía Juan, tenemos el peligro de caer en esta inflación, pero sobre todo por una cuestión, porque Bruselas está adoptando medidas, ¿y cuáles está adoptando el gobierno de España? Un impuestazo improvisado a la banca o a las energéticas que evidentemente se va a trasladar al consumidor, cosa que parece que los comunistas no se enteran, ¿verdad? Que siempre los impuestos siempre se trasladan a los consumidores y todo lo demás es literatura, pero más improvisado, que ni siquiera puede entrar en vigor porque como se le ocurrió, fue una ocurrencia del presidente de repente, un presidente que se está negando a deflactar el IRPF, es decir, que es que yo ya empiezo a dudar de si es que son incompetentes o lo están haciendo a posta. Porque es que...